Comportarte como las personas Con respeto Ahora bien, si venimos en mal momento Decirnos y nosotros Pasquita, porque te quiero Nos vamos Va Si pienso yo, porque No, yo solo quería ver Si tu mamá no está No está ¿Qué querías? Ya hay gente En esa casa Le dijiste Esta casa está muy rota Pero como ya no le dijiste a ella Si o no, entonces Ya no aviso nada Vino otra persona Y quiso averiguar la casa Te ganó la partida Le dijo que para tal día que día Y tuvo que de semana Le dijo que cientos Como una semana Entonces digamos que esa casa es de ustedes No, no No estás poniendo atención, ¿verdad? ¿Y yo sería el pendejo aquí? No Yo no sabía sobre eso Pensé que era casa de Dos caballos al día Del clóset Ayudale, ayudale Déjate desgraciado Déjate querer Déjate quebrar Yo siempre Agarrar tona Porque de vos Esto va con una pastada De tu mamá Te voy a denunciar No hay No hay ¿De qué? Como vos ¿De qué? ¿De qué? Versátil Es versátil Pero lo confundieron con transversal ¿Qué está diciendo? Los mierdas mal ¿Vos? ¿Vos estabas? ¿Vos estabas? ¿Vos estabas? Y la otra Trampes La otra La ayuda también Transversal ¿Vos estabas? No, bisexual ¿Y no te gustan las dos cosas? Yo estoy de luto Pero mira como la belleza Como te agarra y todo Mira más Mira, aquí carga un chupón Del otro, mira Ay, ay, ayer y mohá Dice Ay, pobre pendeja Son una costorra Le falta que le hagan chupones Pendeja ¿Por qué no se la miramos? Sí Tal vez hasta todo tiene ¿Ustedes muchos por qué andan con manita sudada ahí? Ajá Por eso está Porque ya somos sal Ten cuidado, porque él está y recibe también ¿Qué importa? Tiene que dar derecho para dar Sí, o sea, tiene que decir que sí o no, va Es toda la responsabilidad de ella Pero o sea, que le dieron la oportunidad ¿De qué? Le entras a... Mirá, ya viste, mirá, ya viste O sea, esto es desgraciado Llevan los celos, llevan los celos Caramba, pensión Mira, pues, agarra la onda Mira, pues, la neta, la neta, así como ponerle Mira, pues, quítate Yo no puedo andar Vete, me dice Yo no puedo andar Yo no puedo andar así No puedo andar así con la... ¿Cómo se llama? Así de... De manita sudada Porque mi imaginación... Ay, 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 ya di, ya di Ya di a dónde va, ya di a dónde va Sí Mente con chambos Es que un hombre no puede, no puede Se va a tener una... El que es caballero, sí Ah, huevo Como vos de animal, ¿no? Todo mal pensado Yo no soy caballero Igual como ciertas personas que están atrás de la cama Ah, Michael ¿Qué tienes contra Michael? Como que chéretiria, ¿sabes por qué? Porque te está engañando ¿Me ha engañado o qué? No, no la vamos a ver Mira cómo se la pone, vos Es que no entiendo la juventud de hoy en día Ay, mira Yo como ya estoy viejo Y hablar a las relaciones como que si fuera un niño Mira, se le para guay Mira, a este, a este, a este Chigalo, mata Mira, pues No te vas a hacer un putote ¿Ves que eres probar? ¿Ves que eres probar? Ya, piso Te vas a hacer un putote Que estás puerto Vergado, esto No chingueses mierda Porque verga No, pero es que Pero de esta dice Pero de esta te va a dar Si, como estás aquí te denuncia Vos solo denuncias Ya va como Solo denuncia No sé mucho con la Laura Porque no estaba dispuesto de denuncia No estaba denuncia Mucha que me manejas al lado mi cincho Este cincho no me sirve Y lo acabas de comprar ¿Verdad? Sí Y lo acabas de comprar La gente dice Porque es carro Se agarra los huevos No me agarra los huevos Es la hebilla del cincho ¿Verdad? Sí Bien La gente te ha dicho Que sos un mal marido Porque dejaste la Laura vendida ¿Qué tío? Sí, ve He visto los comentarios Buscan, Jerry Ya También me agarra los huevos No, también han dicho También han dicho Que mucho me agarra los huevos Pero es porque mi cincho Se floja mucho Pueden mirar Mira, no son pajas Mira Mira, qué pajero El desgraciado Y es nuevo Sí, es nuevo Mira, este dueño Yo se lo hice Ay, mira Y ese es el baby ¿Eh? Es su novio Mi primo Es tu primo Ay Y él Como me está abrazando Supongo que son algo Entonces Él le hace los chupones Él es el Entonces Él se le hace los chupones A la roja loca Porque es loca la gracia Yo creo Porque es la roja loca ¿Qué se le puede hacer Si le gusta, bueno? Mira cómo está ¿Quién? Estamos en un chino Y Jorge con sus chichas ¿Por qué? Porque es su sobrino Sobrino Y no es mi primo, pues Ah, cierto Vamos a chutear Vamos a chutear Vamos Vamos a chutear ¿Vos querés también ir? No te Déjate paja Que cuando se acabe el video Vas a ir Y le haré la cara A nadie Y a vos también ¿Vos querés? ¿Jerry? ¿Jerry? Te lo tenía muy escondidito Ah, bueno, perdón No, es que nosotros estamos grabando Ah, perdón No, pero lo que pasa es que nosotros estamos grabando, estamos trabajando Así como la Yerimua ahorita está trabajando No tiene tiempo para tocar No tiene tiempo para estar atendiendo, te disculpa Deshidr Pero la neta, nosotros estamos trabajando en horario de trabajo La Yerimua también está trabajando Por eso nosotros le decimos, le venimos a hablar ¿Qué onda? Yo también tengo tiempo para venir a verle Puede estar bien, ustedes tienen tiempo de trabajo Pero ahorita no realmente van a ser Y esa cara me dice Tuvías estado con mi mamá, baby No, a la congada Los chupones Los grandes chupones que tienen en el cuello ¿Qué chupones? Yo no se veía más marcados No las chupones es que se los cubre es que se los cubre y eso fue hace como dos días que grabamos el último video de los chupones domingo, lunes ya ves, martes, hoy miércoles casi tres días no, no se mira ay, no, miras que el pelo se lo cubre el pelo se lo cubre, es cierto grima, o sea que estás engañando a tu novio como tal, no lo estás engañando yo bajando libros de cuánto tiempo llevan o sea que llevan tres días de andar se podría decir andar ah bueno, no, pues qué bien y ya le va a ir de chila, mira ella es bien chila se viene a enterar vos a ver la clase de patoja que tiene mi tía para vos yo tengo todo derecho a escoger a la que va a ir de chile ah, exacto, exacto si, pero o sea, y quién tiene, es como vos vos tenés derecho a escoger escogida transversal tú me droga vos ajá, por qué se lo agarra esto de la mano chila, chila, chila el que me agarre la mano no quiere decir nada yo creo que estuviera mozocando, es otro rojo crees vos, agarraste la mano, no crees que no dice de que por lo menos dice que será ya, 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 ya agarrando la mano ya hicieron el amor ya, pero si, pero si, ya estabas haciendo el amor agarrando la rada, agarrando la rada, así de ¿qué mierda vos, malpanzón? malpanzón 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 como que ver a su novio así, le pegas bien y le pegas aquí es tu mente cochandrota no le para, güey si, si, si para que sí para que sí para que acá no se estuviera así besándole haciendo los chupones ah, ah, ella te la tiró no ah, no, que no la has hecho vos ah, ya, mira como no tienes que hacer los chupones entonces entonces vos no le vas a hacer chupones bueno, así dice no no siempre hay una primera vez en cámara estaría bien no, pero si son chupones dice ella vos son golpes vos también metiendo el chupones son chupones son chupones son yo dependiente no, ella sí y a vos no te gusta hacer chupones? y mi mamá comenzó a hablar mal del patojo que le hacían los chupones pero no David no te... ella va a pensar que vos andas con ella va a pensar de que vos le hiciste no, pero... vos talmente su ex marido eso todavía anda con su ex marido si, no sabías eso vos también todavía anda con su ex marido ¿Ustedes? ¿Ustedes quieren que corte? o que... voy a ayudar a la... ¿cómo se llama? le están... le están...